Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de un nuevo paquete de cartas de Yu-Gi-Oh pero son de las versiones chinescas, de las versiones fakes que están alrededor de todo el planeta, de todo el mundo jugándose a la par de las cartas originales pero que te pueden traer cartas, 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 cartas a un menor precio de diferentes colecciones y en diferentes formatos, así que vayámonos derechito al vicio junto con el unboxing de dos sobrecitos de la colección número 27 de Fortnite de la temporada de paraíso donde podemos conseguir al pelado, podemos conseguir cartas más poderosas nos saldrá una tercera Starfire, todo eso y más lo verás a continuación en este unboxing pero como ustedes sabrán esta semana estuvimos viendo bastantes cosas de Yu-Gi-Oh y vamos a seguir viendo más porque a nosotros nos encantan las colecciones de cartas nos encantan las diferentes colecciones que puedes encontrar del presente, del pasado y en algún momento cuando tengamos poderes del futuro pero bueno, esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de esta ocasión que no son nada más y nada menos que... pepas del supermercado, pepas del supermercado todavía sirven, todavía sirven a mitad de precio, pepas, las podés conseguir en cualquier lado de este país ahora sí, arranquemos primero con el solo, con el masito de Yu-Gi-Oh que seguramente ustedes ya lo habrán visto si son unos fans aferrimos, aferrimos de nuestro canal RDSCine porque este masito, este tipo de masitos tiene diferentes cartas a veces tienen cartas de colecciones de ese momento que eran las de los sobres de Shadow Spectre de la saga de Sexall o de colecciones anteriores porque como ustedes sabrán, muchas veces como en Argentina o en otros lugares que se distribuyen cartas de diferentes orígenes, se traen las cartas por un lado y las cajas por otro para que no se apilen, para que no acumulen espacio innecesario es así como dentro de estas cajas, por ejemplo en esta versión bastante casual donde vemos que dice directamente de Trading Card Game, sin ningún tipo, sin ningún tipo de buster o marca distintiva, vamos a ver que le ponen cartas de esas diferentes colecciones pero de la misma fábrica obviamente y cada una de estas fábricas a veces comparten los diseños o a veces van variando año tras año, colección tras colección así que, ¿qué cartas saldrán acá adentro? ¿qué colecciones encontraremos? no lo sabemos para nada, así que vayámonos derechito al vicio, vayamos a averiguar para empezar vemos que en la primera parte, en la parte de adelante vemos a uno de los Rotodragons de la trepo temporada te dice New Grey, te dice Superversion también ya tenemos acá el protagonista, es el sal, muy copado, muy genial me gusta el efecto brillante que tienen estas cajas que a veces también están en las cartas y del lado de atrás te cuento un poquito lo que subió, pero de la temporada de GX a veces, a veces las descripciones varían a veces sí, las descripciones son mucho más iguales e idénticas a la colección que están vendiendo pero, como dijimos anteriormente, en este tipo de masitos, en este tipo de cajas suelen ser colecciones variadas así que tienen que tener una descripción un poco más genérica pero vamos a abrirlas algo que me gusta mucho de Yu-Gi-Oh! es que cuando vos coleccionás cartas así de muchos años ya que tienen muchos años de diferentes formatos es que, ¿qué haces cuando compras cartas chinas? ¿qué haces cuando compras cartas así casuales o diferentes sobres de una misma colección? jugás con las cartas que tenés ese es un formato directo de juego que encontrás en muchos en muchas colecciones, en muchos locales que es, agarrás sobres de una misma colección agarrás masitos chinos también, o diferentes orígenes y jugás con las cartas que te salen es así como vos, siendo un pibardo que recién empezás en el mundo de Yu-Gi-Oh! y en tu país solamente encontrás cartas chinas podés empezar a jugar de esa forma muchos de los efectos a veces están traducidos mal o están traducidos en otra especie de inglés pero no en el oficial y vos podés ir averiguando gracias a internet cuáles son los efectos originales y ir jugando con las cartas que te toquen más o menos así es la vida, ¿no? más o menos así es el juego y es el amor pero bueno, ¿qué cartas nos salieron con tanta vida y tanto amor en este paquete? bueno, arrancamos con una carta ya clásica las cabezas esto es una carta de tipo tierra que se utilizaba en uno de los primeros masitos de tipo tierra que teníamos en el mazo Exodia me parece de Exodia el prohibido pero son las cabezas de las Islas de Pascuas que tiran un rayo con de todo y acá, veamos, es de la colección de CDR 090 una colección propia y que tiene además la carta de copado bueno, le aumentaron un poquito el ataque del ataque original de la carta y tiene un piedra, papel o tijeras al costado para que te sirva para jugar piedra, papel o tijeras claro que sí pero bueno, tenemos una carta reconocida que seguramente encontrás en internet cuál es su puntaje de ataque original después tenemos una de esta nueva colección de Shadow Specters bueno, ya no es nueva chicos obviamente, este es un mazo del 2018 pero es la primera vez que lo abrimos así que, de la colección de Shadow Specters tenemos al Malévolo Cor... tenemos al... ¿qué es el...? ¿cómo lo mencionamos? ¿cómo lo decimos? ¿es el tenedor malevoloso? es un Fien un Fien que te permite traer a la mano vas a sacrificar un Fien para traer esto de la mano o algo así bueno, va rarísimo rarísimo pero te sirve para meter en el campo este pequeño Fien de dos estrellas para poder hacer sincros u otro tipo de jugadas después tenemos el mazo mágico que estaba bastante bueno en su momento el mazo mágico te permite escoger una cantidad de cartas de tu propia mano y ponerlas en el cementerio va, en tu mazo la mezclas y agarras la misma cantidad de cartas es para reciclar tu mano con de todo seguido por... ah, y vieron que estas cartas brillan brillan completamente bueno, después tenemos la carta del Marksman Atlanteano que no es uno de los soldados de Aquaman ni tampoco es uno de los soldados de... bueno, de Namor el Sin Amor no, sino que es un Atlanteano de tipo Serpiente Marina en un momento Yu-Gi-Oh se había quedado sin ninguna carta de Serpiente Marina entonces se inventaron a los Atlanteanos y otras jugadas más para que ese arquetipo no muriese después nos encontramos otro clásico que es la Rata Gigante que siempre salía en este tipo de masitos chinos la Rata Gigante es una carta que te permite traer un monstruo de 1500 puntos o menos cuando este te deja el campo así que te servía bastante para hacer una jugada de cartas de tipo tierra después tenemos ya esta carta de hechizo o el Dragon Shield que obviamente es una carta de equipamiento para dragones que lo que le permite es que no sea destruido por batalla y por efectos de cartas mientras esta carta esté encima pero los daños que vos hagas en las batallas con este monstruo se vuelven cero o sea te sirve para no ser destruido pero no le causas daño al oponente después tenemos otro de los clásicos el Doble Monchal Battle esta carta de hechizo que hace que después de finalizar tu fase de agarre cada jugador puede invocar un monstruo nivel 4 de su mano ahí está bastante bueno es como para poder tener otro invoque extra por turno pero también le das la ventaja a tu oponente después nos encontramos con la carta del Dragon Dragon que este si tiene un montón de estrellas y 4000 puntos de ataque pero es difícil de invocar lo que si te sirve para invocar y poder usarlo como material de un monstruo cis después tenemos otro clásico que es el Modern Grizzly y algo que notamos y te queremos contar es que si al costadito de las cartas te van diciendo de que sobre son estas cartas pero cuando son de las colecciones anteriores te dice directamente CDR o números directamente así que vamos a ver que por ejemplo este Modern Grizzly que le pusieron un montón de estrellas tipo agua este Modern Grizzly le cambiaron el color de fondo es de las colecciones anteriores en las nuevas colecciones pudieron mejorar un poco el efecto y los colores originales de las cartas después tenemos al Mecha Phantom Beast Blue Impala de una jugada de aviones fantasmas que estaba buenísimo este por ejemplo es tipo máquina tuner con tres estrellas para poder invocar más monstruos sin cross después tenemos bueno tenemos a uno de los dragones armados nivel este me parece que era el nivel 7 pero 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 como vieron cambiaron el color de fondo pero me sirve me sirve para jugarle a otro tipo que a mi tiene cartas chinas claro que si después tenemos el Natural Bonsaurus un dinosaurio hecho esqueleto un dinosaurio del museo de ciencias con cuatro estrellas y 1700 puntos de ataque es un zombie tipo Gemini y vamos a ver que hay varias cartas Gemini en esta temporada en Shadows Spectors después tenemos otro de los clásicos que es el Trialog Traveler que acá bueno me parece que el nombre está cambiado pero si era una carta trampa bastante copada que lo que le hacía al oponente era impedirle básicamente que te ataque le impedía que te ataques estaba bastante bueno después nos encontramos con el primer sis de esta cajita que es el Cosmic Hero King Arthur tipo tierra no sé si ese es el nombre original pero bueno es un guerrero que se puede invocar con dos guerreros de nivel 4 y si esta carta va a ser destruida por batalla Pumba no es destruida tirando uno de sus materiales sis que vos necesitas dos para poder invocarlo y le das 500 puntos de ataque y le causas 500 puntos de daño al oponente o sea triple combo va doble después tenemos la carta de campo este si era un clasicazo el océano legendario para las cartas de tipo agua este le daba te digo primero su nombre se llamaba Umi porque había varias cartas que servían con esa carta como efecto y le bajaba un nivel de estrellas a todos los monstruos aguas de las manos de vos y de tu oponente así vos podías invocar monstruos más poderosos como si nada y le daba 200 puntos de ataque a todas las cartas de tipo agua bastante conveniente seguido del agente CIS el enano de los CIS viene a ser un spillcaster de 900 puntos de ataque y 300 de defensa pero 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 vos podías blanquear una carta tipo utopía que vos controlaras y atachearle de tu cementerio un material CIS así le dabas un poquito más de poder a tus monstruos a tus monstruos de tipo utopía va de nombre utopía mejor dicho después que nos encontramos el battling boxer rabbit puncher que no bueno el nombre está cambiado pero es tipo fuego y que hace este monstruo de 800 puntos de ataque tipo guerrero bueno al principio del damage tapes de una batalla vos al monstruo que lo atacaras paf modo de defensa lo destruías obviamente tenés poco punto de ataque si eso te puede causar daño no necesariamente pero me copa mucho que el borde de esta carta lo dejaran de otro color para que se den cuenta de que al cambiar las diferentes colecciones de las cartas cambian también el diseño a veces pero 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 no se preocupen que la parte de atrás todas mantienen la misma facha la misma fachada de la parte de atrás después tenemos la carta de campo no 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 es una si es la carta de campo sargazo el campo de batalla de los different dimensions que hacía esta carta jua cada vez que un monstruo sis era convocado los jugadores tenían 500 puntos de daño y durante la fase final de cada jugador tendrían 500 puntos de daño si controlaban un monstruo sis como como para negar las invocaciones sis o para causarle daño al mazo del oponente si tenía muchos monstruos sis que invocar me copaba bastante bien después otro clasicaso que recuerden estos que yo le estoy llamando clasicasos es porque los hemos visto en muchos mazos chinos del pasado que te exageraban las estrellas te cambiaban los números de abajo pero bastante habitual y de a poco fueron mejorando algunos de ellos pero bueno acá lo tenemos en esta nueva colección al torito al torito salvaje después tenemos al genex controller este si es de CJLK no se que expansión era pero bueno tenemos al pequeño genex controller con 3 estrellas es una maquina normal pero es tipo tuner así que este servía para invocar con de todo mas monstruos sin cross después tenemos otro este es otro dragón este es otro dragón de los de los levels pero 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 también con algún con el nombre cambiado el efecto está más o menos traducido pero bueno por suerte lo tenemos después tenemos la carta de hechizo overlay capture blanqueas un monstruo de tipo 6 de tu oponente que controle y un monstruo 6 que vos controles y detachas todos los materiales del oponente y lo pones al tu monstruo epa está bastante bueno le quitabas los efectos extras o sea las cartas atacheadas para poder usarlas vos en tu monstruosis después una de las primeras y de las mas usadas el mystical space tiffon que te permitía destruir un hechizo o una trampa en el campo me copa bastante carta de hechizo rápido después tenemos molding the monarchs molding the monarchs es una carta que salía en el mazo de los monarcas también dentro de una de las expansiones que también revivía esa jugada y por último también otra de las cartas que fueron cambiadas bastante es una carta de fusión es una carta de fusión que es el maestro de Oz es una especie de koala gigante que es la fusión de koala gigante y de deadly kanguro de kanguro mortal es una carta que utilizó John Lee en la temporada de Juyo GX al ser él un personaje australiano o algo por el estilo pero bueno entonces sí es un estereotipo de monstruo australiano enorme y como se dieron cuenta en esta cajita entonces tenemos tres tipos de colecciones de cartas distintas que fueron impresas por la misma empresa china que como verán en la parte de atrás tienen el mismo tipo el mismo tipo de cartas no es que las van mezclando sino que las reimprimen en diferentes materiales en diferentes colecciones pero bueno 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 si sos un conocedor de cartas de Juyo vas a conocer los efectos de muchas de estas cartas y si no se te va a complicar un poco con estas de las primeras colecciones después fueron mejorando bastante así que me gusta bastante y te digo a ver me gusta mucho tener este nos salió este este está también bastante bueno para 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 bueno el dragon shield es como muy gracioso tenerlo pero bueno hay algunas cartas buenas y hay otras que nos recuerdan mucho a las antiguas jugadas pero 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 bueno esto no es acabado todavía hay más todavía hay más de Juyo por delante así que seguinos seguinos comentanos si vos seguís jugando Juyo y ahora si vamos con el unboxing de los sobrecitos de Fortnite de la colección 27 no sabemos que nos van a salir así que hagamos tus hagamos apuestas ajustemos abajo comentarnos abajo ponerle pausa a este video y comentarnos que carta crees que va a salir arrancamos con el primer sobrecino que tiene 5 cartulis a las viejas épocas donde podían salirnos 10 o 6 cartas en un sobre creo que ya acabaron pero 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 a ver arrancamos con un pasito de baile el pasito de baile de pick me up pick me up que te levanta acá el osito con de todo con 795 puntos de resistencia seguido de mato marauder lo tenemos a mato marauder ahí todo facha con 900 puntos de ataque 985 de tecnología es la carta 4700 de la colección seguido por taratatata tenemos al castor al castor no es un castor no es un bueno no es un castor pero si es un castor tipo tijera hechicero oscuro con 950 puntos de tecnología y 825 de ataque tipo ninja vamos a ver que la siguiente carta que nos sale es el pico bladed gauntlet que es como es que bueno es como un guantelete es como un guantelete con cuchilla pero un poco más tecnológico un poco más resistente tipo tijera con 875 puntos de tecnología y 870 de ataque veamos si la última carta salva este sobre y la última carta es el graffiti del poder interior que la tenemos ahí tapada con un casco espacial con 780 puntos de resistencia en la carta 4578 y la verdad que este sobre bueno me gustó bastante matomaroder pero es un sobre bastante chapa lo bueno es que matomaroder me parece desrepetido pero todas las demás son nuevas para nuestra colección vamos por el siguiente sobre signo de ciano suerte suerte es la que hace falta suerte es la que necesitamos si suerte es lo que tiene que estar dentro de este sobre signo y la primera carta que nos encontraremos es a la tilted trooper toda rubia toda poderosa toda troposa con 940 puntos de tecnología la trooper tiene 875 puntos de ataque es una buena carta es la 4603 de la colección mucha facha seguido del twin lo tenemos al wow 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 que se cayó ahí no 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 tenemos al twin esperen esperen no te adelantes tanto tiene 930 puntos de ataque y 860 de tecnología nada mal ultra facha seguido por claro que si tenemos nuevamente otro Iron Man 0 que se puede unir directamente a nuestro mazo de cartas de Marvel tipo tijera con 950 puntos de ataque y 985 de tecnología seguido por y si si teníamos el casco si teníamos el Iron Man 0 si teníamos el grandote Hulk Buster claro que si tenemos al pack repulsor que sirve para ponerse en la espalda y volar con de todo con 810 puntos de tecnología la carta 4579 de esta colección y por último en esta tanda de cartas tenemos a la mochila Black Ops Backplate epa 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 es una mochila bastante espiadosa para ponerse en la espalda para operaciones encubiertas con eh eh con que con 0 puntos de tecnología es la tercera carta es la tercera carta que encontramos con 0 puntos 0 puntos está bueno para coleccionar claro que si para jugar ni lo pienses 0 puntos con razones de operaciones encubiertas pero bueno este sobrecito me ha sorprendido demasiado en muchos sentidos gracias a nuestro Iron Man 0 a su repulsor pack y esta carta sin puntajes tanto que compensa el sobre anterior que no tuvo tantas fachas ni tantas figuras ni tanto Iron Man pero bueno somos a recién esperamos que esto te haya entretenido informado sobre las diferentes versiones de cartas que podes conseguir actualmente en el país nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguir de ser parte de este canal siempre yéndte habrá ¡Suscríbete!